incluso no nos vayamos lejos gente incluso los que hacen contenido para criticarlo están ganando porque lo están criticando así se lo voy a poner porque yo sé que si ellos hablaran de su vida si ellos hablaran de lo que vivieron si ellos hablaran de la novia que tuvieron en quinto grado no sé estoy inventando pero si ellos hablaran de eso gente nadie les prestaría pero ni un 5 de atención qué tal mi gente bonita de belleza sb bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo en el cual el día de hoy pues venimos también de la misma manera reaccionando a la inscripción de yo lo voy a seguir llamando de nuestro actual presidente Nayib Bukele el día de hoy fue al tribunal supremo electoral a inscribirse para hacer la reelección hay mucha gente que por esta circunstancia está molesta etcétera etcétera es triste que estén molestos cuando el actual presidente lo que ha realizado al país son más cosas positivas que negativas y si quieres poner en una balanza lo negativo que ha llegado a pasar si es que han habido algunas cositas pero siempre sigue siendo un 95% contra un 5 quizás de desaciertos pero antes de esto te invito a que si eres nuevo en el canal eres la primera vez que estás en este canal en este canal vas a encontrar de todo vídeos de comida viajes en diferentes partes de san salvador vídeo reacciones podcast de diferentes temas hay una gran cantidad de contenido así que suscríbete al canal aquí abajo en la parte de abajo en el botoncito rojo es totalmente gratis así que este si ya te suscribiste corre la intro y bueno gente el día de hoy verdad vamos a pasar a la siguiente imagen como les decía vamos a estar haciendo una vídeo reacción de que una vídeo reacción acerca de esta inscripción de Nayib Bukele como le pusieron en este vídeo vamos a tomar unos clips por ahí pero realmente gente realmente esto lo que fue es la pues yo sé que a muchos algunos quieren llamémoslo así como quitarle el mérito porque es el primero que rompe este esquema pero el hecho que los anteriores no hayan tenido el valor de hacerlo porque ya todo lo tenían tratado es un punto y aparte pero si ahora existe la posibilidad que si uno de los mejores presidentes de latinoamérica y me podría atrever a decir que del mundo puede realizar este tipo de situaciones en pro a la sociedad de nuestro país hombre hay que aprovechar esta circunstancia otros cinco años más así que vamos a estarle dando con el vídeo lo vamos a ir pausando poco a poco vamos a ir viendo la circunstancia de esto vamos a ver vamos a darle ahí iba en ese momento ya prácticamente a salir ustedes antes de que veamos este esta prácticamente estas palabras que él da después de la inscripción realmente ustedes creen que el trabajo que el presidente ha hecho por el país es un trabajo que no ha valido la pena porque últimamente en las redes sociales he visto muchos retractores ojo no sé si estos retractores son porque les han pagado porque es la costumbre del fmln y de arena que pagan a unos cuantos le dan un par de pesos y empiezan a hablar pestes y se aprovechan mucho de la necesidad de algunos que andan en las redes sociales y llegan a esos que no tienen escrúpulos y bueno o no tienen un enfoque político y empiezan a hacer su faramaya pero bueno a lo que venimos a lo que venimos ahora gente haciendo una breve pausa acerca de esta circunstancia yo quiero que ustedes hagan memoria porque para bien o para mal fíjense para bien o para mal el presidente Nayib Bukele si ustedes se fijan todas las personas que estaban ahí queriendo grabar queriendo sacar el contenido esa es una barrera que anteriormente claro algunos van a venir a decir pero es que las redes sociales no estaban establecidas como están establecidas el día de hoy si es posible que sí pero les sabré decir algo que la oportunidad y la libertad de expresión que hoy como tal existe antiguamente no existía porque si vos hablabas en mal de un político que tenía poder hasta te desaparecían y ni se acordaban después si vos llegaste a existir alguna vez pero bueno sigamos en esta parte si vos olması si vos От nombreux si vos vas ni vos vas ni vos vas ni vos vas no unave o menos si vos vas es san 3 si vos vas y 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 fíjense hay algo muy importante en esta parte que me gustaría comentar con ustedes no sé ustedes me dicen qué opinan referente a esto pero si se dan cuenta lo que él menciona algo sumamente que era lo que yo les estaba diciendo algo sumamente orgánico de todas las personas que están ahí o sea el simple hecho de que él se presente a un lugar y de que estas personas lleguen y graben como tal o el hecho de que yo como tal estoy sacando un video que es lo que es un beneficio para todos pero será que antes alguien sacaba un beneficio como tal el hecho de ir y grabar a un presidente porque se esperaba algo excepcional que pudiera decir nadie lo hacía no era llamativo en lo absoluto y y y y y y y y se lo voy a poner porque yo sé que si ellos hablaran de su vida si ellos hablaran de lo que vivieron si ellos hablaran de la novia que tuvieron en quinto grado no sé estoy inventando pero si ellos hablaran de eso gente nadie les prestaría pero ni un 5 de atención así se lo digo pero ni un 5 de atención entonces será que no están siendo beneficiados con el hecho de hablar en contra del presidente pero será que eso de que hablen en contra del presidente al presidente le van a quitar sus éxitos entonces miren gente no no nos hagamos del ojo pacho no nos hagamos del que aquí es un ganar ganar para todos yo acabo de llegar a la casa son las 2 de la mañana 2 y media cuando yo antes podía salir a ese horario sin sentirme con el miedo que cualquier cosa me podía acechar o me podía pasar que yo pasaba por una colonia colorada como le decían antes y de la nada salí una moto o un carro y me empezaba a seguir entonces será que eso los gobiernos anteriores lo lograron no lo lograron tuvieron la oportunidad si tuvieron la oportunidad pero no lo lograron entonces como le digo realmente yo sé que al presidente no le afecta en lo absoluto tener los haters como él los menciona que él tenga porque al final es una publicidad más y extra y gratuita claro los entre comillas haters que pasa aquellos que hacen en vivo en tiktok aquellos que hacen contenido en youtube están ganando de estar hablando de él yo les apuesto de que si ellos el día de mañana se van y van a grabar un vídeo probando las tortas más buenas de san salvador no tienen ni una vista bueno quizás algunas 20 pero pero no tienen el mismo alcance gente de que si van y graban el vídeo del salvador del mundo tienen unas 200 300 vistas por eso ellos sienten y saben que tienen el sartén por el mango porque si siguen hablando en contra del actual presidente pues ellos de ahí van a obtener esta ganancia como algunos por ahí hoy me voy a me voy a reservar el comentario de uno que dijo de que él había estado presente en la asamblea pero que eran bien malos porque sólo una vez le habían dado de comer hey brother si vos estás haciendo contenido si vos estás produciendo y estás sacando de esto los de la asamblea por muy nuevas ideas que sean no tienen la obligación de darte de comer feliz deberías de estar que te dieron una vez pero no es que vos sos el jefe y vas a llegar y la prioridad sos vos entonces eso es lo que yo les digo pero bueno sigamos vamos a ver si nos dejan escuchar las palabras del presidente porque realmente se escuchaba muy poco la verdad la reelección la reelección la decidirán ustedes sí nosotros únicamente nos estamos postulando como candidatos para la violencia de las elecciones y que es todo salvadoreño el que decida si quiere que haya elección o si no quiere que haya elección pero ya no es bueno sí sí no 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 ¡Nadí! ¡Amigo! ¡El pueblo salvadoreño de seguridad! ¡Nadí! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Nadí! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Nadí! ¡Amigo! ¡El pueblo salvadoreño de seguridad! Si quiere continuar siendo el país más seguro del continente... ¡Nadí! ¡El pueblo salvadoreño del mundo! ¡No! ¡No queremos sopa de pata! Y ahora, los que critican ahora, son los que venían siendo el país maíz seguro del mundo. ¡Lamado a Nalil! ¡Nalil, al pueblo te ama! El pueblo salvadoreño va a decidir si quiere seguir construyendo este nuevo en Santiago que estamos construyendo ahorita, que es un latino alrededor del mundo. ¡Lamado a Nalil! ¡Lamado a Nalil! ¡Sinco más! 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 La primera es que ya, si quieren continuar construyendo un nuevo salvador que estamos construyendo, pues fue el contraseo que quieren regresar. Ese salvador es reconocido por las ciudades, por las regiones, por las regiones. ¡Hala,alom! ¡Lしい! ¡L águren! ¡L águren! ¡L águren! bueno gente haciendo un punto acá en esta parte ahora más que nunca yo creo que como pueblo salvadoreño y claramente yo sé que el presidente no nació ayer es cuando más se tiene que cuidar porque lógicamente actualmente se podría decir que legalmente ya no es presidente porque tenía que renunciar a su cargo para poder él lanzarse nuevamente para la reelección verdad entonces es cuando más llamémoslo así no 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 quiero ser ningún ave de mal agüero pero cuando más tienen que cuidar su vida porque realmente la oposición como tal no está contenta la oposición como tal prácticamente sabe que si estas elecciones que vienen nuevamente vamos a usar esta palabra nuevamente la vuelven a calabaciar prácticamente sería el final de la oposición como tal y como la hemos conocido durante los últimos 30 años o más ya ahora durante los últimos 35 años entonces eso es un punto en el cual nosotros como salvadoreños claramente también en este tipo de actividades lógicamente aquí no había una logística como tal ustedes están viendo que él está hablando con un megáfono pero lógicamente nosotros como tal en este tipo de circunstancias no solamente por el hecho de grabar contenido tenemos que querer saltarnos como la barda o querer salir de graciosos como lo que estaba pasando ahí de que se estaba armando un desorden porque todos querían pasar porque todos querían grabar verdad en aquel sector porque en este sector no estaba sucediendo eso entonces como vuelvo y les repito o sea si es importante es una noticia importante pero siento que para las próximas lógicamente como les digo para los próximos campañas electorales cuando él se se empiece a realizar esta campaña electoral que sinceramente a mi punto de vista él no necesita hacer campaña electoral si él en pocas palabras yo les aseguro 100% que si él las elecciones son el día de mañana él gana así de simple por mucha oposición por mucha gente que no esté de acuerdo por mucha gente que no vaya a votar bla 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 mañana gana porque algo muy importante en este en cualquier parte del mundo una frase que dice el buen Yulay ¿cuál es? que los buenos somos más así de simple entonces es una realidad es una realidad en este país los buenos somos más y se ha visto políticamente y aún más los que están en el exterior lógicamente la diáspora en su 80-90% va a apoyar hemos visto bueno incluso las convocatorias que ha hecho ARENA las convocatorias que ha hecho el FMLN que las ha organizado que ha dado buses que ha pagado que ha llevado a las personas como tal no se llenan como esto que simplemente era una inscripción para la reelección del presidente como tal entonces pero bueno veamos a ver en qué concluye esta parte sigamos viendo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!